¡Hola, hola chicos! Espero que estén súper mega bien y hoy, viernes, espero que no lo suba el sábado y espero que lo suba hoy en la noche cuando regrese de comer. Ya por fin voy a hacer el concurso. Ya no son tres cosas solamente, ya son más cosas, pero bueno, se las voy a enseñar y espero que les guste. Ahora, una cosa nada más. Lo único que tienen que hacer antes de que les enseñe todo esto, ¿Recuerdan el video que hicimos mi hermana y yo de el reto Chobbunny? Ustedes me dejaron comentarios de cuáles castigos me iban a poner. Bueno, yo sé que soy muy mala y ustedes también, ya saben que soy muy mala. Entonces, el castigo fue que yo bailara la de Fantastic Baby de Big Bang. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer si quieren ganarse todos estos premios. Y aún falta que me lleguen dos premios, dos premios, sí, dos premios muy muy importantes en este paquete. Y espero que les guste, voy a empezar a enseñar todas las cosas porque Lee ya casi llega. Este lo compramos aquí en Chihuahua. Están súper bonitos y súper de moda también en Asia. Y está súper padre. Este y este Lee se los compró. Este es regalo de Lee. Ya saben que es así como que muy lento, lindo, tierno. Estos dos son guamitas de Hello Kitty, por si no me preguntan. Y luego el que era de Japón, que es este. Este es de mi parte. Para que se pongan a estudiar. Hiragana, Katakana y tienen enunciados y muchas cosas que les van a ayudar. A mí me gusta mucho estudiar con estos, bueno, al principio porque te ayuda mucho. Después también se van a llevar esta mascarilla de Tony Moly. Este que lo compramos, este lo compramos en Hong Kong, especialmente para ustedes. Que dice I love Panda. ¿Qué más, qué más, qué más? Esta también se las compró Lee. Es una comita de borrar. ¿Ok? Y luego, estos son los regalos que son como que... Y estas pruebitas que son de Tony Moly también. Estas son de Tony Moly. Y luego, estos regalos también se los quiero mandar. Pero quiero que sepan que no sé si me vayan a dejar enviarlos. Porque, este, no sé si me van a decir algo por la comida. A veces me ha pasado que no me dejan enviar algunas cosas como chocolates, galletas. Entonces, esto es así como que lo que les voy a enviar si el correo no me lo entiendes. Ni me dicen, ay, no puedes enviarle lo que sea. Porque igual las gamitas sí se pueden, ¿no? Porque igual como en una caja no hay tanto problema. Pero no sé si me vayan a decir algo por la comida. Entonces, este es uno de mis favoritos. Creo que si ustedes me siguen, ya saben que a modo... Amodoro. Lo siento. Es una frase que mi hermana y yo ocupamos. Si ustedes me siguen, saben que yo adoro los chobupai. Entonces, quiero que ustedes también puedan probarlo. Bueno, que se lo vaya a ganar. Estas también son unas de mis favoritas galletas de arroz. Caporo y chivan. Y estos dos dulces que son de la fruta que les enseñé en mis videos de Durian. Y esto es lo que se pueden ganar. Me faltan dos premios, como ya les dije. Y lo único que tienen que hacer es eso. Subirme su video aquí como respuesta. Donde ustedes están bailando Fantastic Baby de Big Bang. Entonces, si quieren ganárselos, ahí están. Y dos premios sorpresas que no se los voy a decir hasta el día que ya tengamos un ganador. Otra cosa. Puede concursar cualquier persona de cualquier país, de cualquier lugar. Y bueno, solamente tienen que tener 18 años y que sus papás les den permiso. Porque si no, no les puedo mandar los paquetes porque me tienen que dar su dirección. ¿Ok? ¿Qué más? Tienen que compartir este video que estoy grabando ahorita en su muro. Y tienen que también compartir su propio video en su muro. ¿Ok? Entonces, la dinámica va a estar así. Ustedes van a subir su video. Me lo van a poner como respuesta en este, en este, en este, en este video. Y en el otro video donde hice lo del reto. Con mi hermana de Chubby Bunny. Ese reto. Y la persona que va a ganar. No va a ser así como que sin más likes. Nada más voy a elegirla con un programa. Que sea random. O sea, que todos tienen oportunidad de ganar. Entonces, espero que haya quedado como claro. No sé por qué hago aquí. Porque estoy muy nerviosa porque ya va a llegar. Y le subo este video ahorita. Nada más que regrese de cenar. Porque es viernes. Es viernes. Es viernes. Así que ya saben. Compártanlo en su muro. Este videito. Compártan el video que ustedes van a hacer. Bailando la de Fantastic Baby. De Big Bang. Y compartan. ¿Qué más? Compártan. ¿Qué más? Compártan. ¿Qué más? Compártan. Compártan lo que quieran. Compártan amor. Y... Y ya. Entonces, todos tienen oportunidad de ganar. Este... Y listo. No es el primer concurso que les voy a hacer. Porque realmente les agradezco mucho que estén ahí. Y... Y más que nada, pues también porque se han vuelto así como... Personas muy importantes para mí. Y... Y les agradezco mucho que todo el tiempo estén como que apoyándome. Y también he conocido varias personas muy lindas gracias a... A estar subiendo videos. ¡Ah! Entonces, está muy, muy padre. Y si participan... Eh... Les deseo mucha suerte. Mucha, 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 mucha suerte. Y... Esto. Como les voy a subir este video hoy. Va a ser muy sencillo. Así que... No olviden que ningún soñador es pequeño. Y ningún sueño es demasiado grande. ¿Vale? Les mando besos. Cuídense mucho. Bye.